Hola, bienvenidos una vez más a Arte en Casa, como siempre acompañándolos a todos ustedes y trayendo excelentes proyectos para que puedan realizar en sus hogares. Hoy tenemos una tallerista muy especial, ya pertenece a la familia de Arte en Casa. Profe Angélica, bienvenida al programa. Gracias, Yasmina, agradecida por esta nueva invitación al programa. Bueno, como siempre hoy estamos con la buena energía, vamos a realizar un proyecto muy bonito y hablamos un poquito de los materiales que vamos a estar realizando el día de hoy. Bueno, nosotros vamos a hacer este dulcerito de ovejita. Los materiales pues ya tenemos foamy, tenemos psicopor, cintas y obviamente pues nuestros dulces, es lo que vamos a colocar dentro de nuestros dulceritos. Hablemos un poquito también, yo sé que muchos de nuestros televidentes están allí al otro lado de la pantalla y están viendo las muñecas tan bonitas que nosotros tenemos aquí atrás. Hablemos de la técnica que se utilizó para estas muñecas. Bueno, estas muñequitas se llaman fofuchas, se hacen en técnica 3D, o sea que nosotros las podemos ver por todos lados. Las caritas nosotros las hacemos con bolas de icopor generalmente y el cuerpo también lleva bolas de icopor. Ya pues nosotros las podemos hacer las muñequitas que nosotros queramos, las personalizamos también de acuerdo a la profesión de cada persona. Lo que queramos hacer, pero son muy bonitas y bueno, están bastante de moda. Por ejemplo, la Catrina está muy de moda. Aquí tenemos también a la muñequita de la película que está también muy de moda. A ustedes súper invitados para que se queden con nosotros en el programa del día de hoy. Vamos a estar trabajando foamy, así que vamos a ver la lista de materiales. Ya vimos la lista de materiales que vamos a utilizar el día de hoy en nuestro proyecto. Perfecto. Ustedes muy invitados para que se queden allí al otro lado de las pantallas, muy juiciosos, siguiendo el paso a paso que vamos a realizar. Por supuesto, también les hago la invitación para que nos visiten en nuestras redes sociales y para que hagan sus comentarios y sugerencias a lo mejor de arteencasa.gmail.com Siendo así, profe, iniciamos ya con el dulcero en foamy que es el que vamos a realizar hoy. Bueno, nuestra cabecita, nuestro dulcero se realizó con una bola de icopor número 7. Entonces, vamos a proceder rápidamente a termoformarla. Entonces, ya sabemos que nosotros cogemos un rectángulo mucho más grande que nuestra bola de icopor y ya con nuestra plancha caliente lo colocamos aquí. Recordemos que para saber que nuestro foamy ya está listo, él comienza a soplarse. Cuando él comienza a soplarse, nosotros ya sabemos que ya se está calentando, pero en este caso como es más grande que nuestra plancha, entonces simplemente lo movemos y lo pasamos por varias partes para que todas estén calientes. Entonces, colocamos nuestro rectángulo de la termoforma que nosotros tenemos de nuestra tablita y estamos listos para colocar nuestra bolita. Vale, vamos a hacer aquí una basecita para que ya no se nos salga. Levantamos y simplemente bajamos la tablita. Aquí ya tenemos nuestra bolita termoformada. Si nos quedan arruguitas, comenzamos a bajar nuestro foamy y lo jalamos para que nos quede firme. Para que quede firme y quede sin ninguna arruga. De pronto, algunas de nuestras televidentes se están preguntando que dónde pueden conseguir esta tablita. Esta tablita la pueden conseguir en cualquier lugar donde vendan materiales para realizar manualidades. Simplemente ustedes van, preguntan que quieren la tablita para trabajar termoformado con las bolas de icopor y ahí la van a encontrar súper fácil. Ellas tienen su numeración. Cada tablita tiene su numeración respecto a la bola de icopor que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, en este caso, como mi bola de icopor es número 7, entonces vamos a pedir una tablita para bola de icopor número 7. Y así sucesivamente, bola de icopor 5 o la que nosotros queramos trabajar. Bueno, yo estaba mirando, profe, el día de hoy que estamos trabajando este dulcero. Bueno, estamos trabajando este, pero lo podemos hacer también dependiendo del tamaño, ¿no? Lo podemos trabajar más grande, con otros colores. O más pequeño, dependiendo ya la ocasión en la que la vayamos a utilizar. Esto es muy útil porque lo podemos utilizar para ya sea la decoración de nuestra casa o como es dulcero, pues para colocar los dulcecitos, colocar chocolates, para muchas cosas. Ya depende de la creatividad que la persona tenga en casa, tanto para decorarlo como para la utilidad que le quiera dar dentro de sus hogares. Correcto. Bueno, nosotros aquí tenemos la parte de abajo de nuestro dulcero. Ella ya está cortada. Vamos a hacer nuestro círculo, la parte de aquí abajo. Vamos a cortarla para comenzar a armar nuestra base. ¿Me ayudas ahí también, por favor, a cortarla? Mientras tanto, mientras cortamos la base, vamos a pegar nuestro foamy a nuestra bola de icopor. Lo pegamos con silicona. Ahora, entonces ya sabemos que con mucho cuidado pasamos la silicona. Que no se vayan a quemar y más si de pronto están realizando este tipo de proyectos con niños, entonces hay que tener mucho cuidado para que no se vayan a quemar. Aquí está mi círculo. Apretamos un poco acá para que se junte la silicona con nuestro foamy y con nuestro icopor. Bueno, aquí también ya está, el profe ya hizo el molde de las orejitas, entonces las voy cortando. Estamos cortando de una vez para armar nuestro dulcerito. También tenemos ya listo nuestro molde que simula el pelito de nuestra ovejita. Aquí está. ¿Las orejitas, estas se pueden hacer en forma de lágrima o hay algún molde? No, se pueden hacer en forma de lágrima o como la persona quiera. Igual, lo grande o lo pequeña que las quiera, porque qué tal que queramos una ovejita que tenga más grande las orejas, entonces pues las agrandamos un poquito. En este caso, pues son unas orejitas más bien pequeñas, moderadas. Pues es dependiendo también lo que nuestra profe dice y es dependiendo el tamaño del muñeco que nosotros estemos realizando, ¿no? Claro. Bueno, nosotros ya pegamos aquí nuestra parte del foamy con nuestra bola de copor. Lo que vamos a hacer es que vamos a partirla por la mitad. Cogemos un bisturí y simplemente comenzamos a partir nuestra bola. Hay que hacerlo también con cuidado cuando están utilizando el bisturí. En caso de que no tengamos bisturí, pues podemos utilizar, por ejemplo, un cuchillo o algo así, profe. Un cuchillo de buen filo o un cuchillo un poquitico caliente para que simplemente con este movimiento el de una vez nos corte. Ah, bueno, esto es un tipsito chévere porque no lo sabíamos que podemos cortarlo, que esté un poquito caliente el cuchillo. Bueno, aquí ya nos quedó nuestra primera parte. Está totalmente arreglada, totalmente terminada. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a colocar nuestra parte de abajo, que es esta, para que cuando la persona alce, pues obviamente no vaya a ver nuestra parte de copor, sino nos quede totalmente limpio nuestro trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es con nuestro pegante, vamos a coger nuestra bolita y vamos a pasarle pegante la silicona caliente para compactar. Para compactar, para que nos pegue muy bien a nuestra base. Bueno, ustedes ya saben también que si realizan este tipo de manualidades en casa, si realizan alguno de los proyectos que ustedes ven acá, pues para nosotros sería bastante interesante que se tomara la foto, que la subieran a nuestras redes sociales y que la compartieran con nosotros. Si ustedes también realizan algún tipo de proyecto y quieren venir a participar con nosotros en el programa, envían sus datos de contacto a lo mejor de arteencasa.gmail.com y bueno, sería para nosotros bastante grato abrir las puertas de nuestra casa y que ustedes estén aquí compartiendo con nosotros. Continuamos entonces, ya hicimos la parte del pegado. Listo, ya la vamos a dejar ahí que se acabe de pegar y vamos a comenzar a cerrar nuestra base de nuestro dulcero. ¿Cómo la cerramos? Simplemente vamos a aplicar en la orilla el foamy. Si se nos tapa, pues obviamente hay que destapar. Cuidado, no, porque hay un tipo de pegante que ellos como que les entra un poquito de aire y se soplan, más o menos se soplan. Entonces hay que de todas formas trabajarlo con mucho cuidado. Bueno, ahí ya ustedes van viendo cómo estamos realizando el proyecto del día de hoy. Nosotros vamos aquí a estarle aplicando pegante. El pegante hay que dejarlo secar un poquito. Entonces para eso los voy a ir invitando a todos ustedes para irnos a una corta pausa. No se vayan a mover porque ya regresamos con el montaje de la parte final del proyecto. Vamos a dejar entonces que se seque un poquito el pegante y ya venimos con mucho más aquí en Arte en Casa. Regresamos después de esta corta pausa y en este segmento seguimos con la realización de nuestro proyecto. ¿Qué parte vamos a hacer aquí, profe? Bueno, lo que vamos a hacer es, estábamos esperando a que nuestro pegante se secara, entonces simplemente vamos a unir una parte, un borde con el otro borde. Bueno, y es más fácil, es mejor esperar a que se seque un poquito el pegante y luego tiene mejor la compactación cuando se une. Sí, claro, porque si nosotros no lo dejamos secar, se va a resbalar, se va a abrir, entonces pues nuestro trabajo no va a quedar muy bonito. Bueno, ya tenemos aquí nuestra primer parte. Vamos a esperar un momentico, aquí nosotros ya habíamos forrado nuestra bolita por debajo y aquí estamos adelantando un poquito nuestros ojitos. Hemos pintado la parte de arriba de negro, azul y blanco. Ahora, obviamente, le vamos a dar una segunda capa y vamos a corregir los defectos que tenga nuestros ojitos. Siempre intentamos hacer algo diferente al que tenemos de muestra para que ustedes estén pendientes. Aquí, por ejemplo, tiene la carita aplicada del color verde y ahora estamos trabajando con color azul. Sí, igual podemos también trabajar en color café. Si la persona, pues obviamente no le gusta ningún tipo de ojos ni azul ni verdes. Vamos a colocar en la parte de nuestro extremo, vamos a colocar pegante para que no se nos vaya a ver la unión entre esta capa y esta capa. Entonces, comenzamos, tenemos una tirita y a las dos partes, como vemos, ya les estamos aplicando nuestro foamy. Para que se vea un poquito más pulido el proyecto, ¿no? Sí, para ocultar imperfecciones, para ocultar uniones, todo se maneja así. Aquí ya depende también de la creatividad de todos ustedes porque pueden hacer otra forma. Nosotros hoy estamos haciendo una ovejita, pero pueden hacer caritas, pueden hacer una cajita. Una niña o un niño también se puede manejar. Igual aquí en vez de las orejitas, pues entonces le podemos hacer cabellito, unas moñas, unas colas a una niña. Nos quedaría perfecto para regalar o simplemente para adornar, dejarle unos dulcecitos, un pequeño detalle a nuestros niños. Aquí ya entonces vamos con la parte de los... Ah, los ojitos ya estamos esperando a que se nos sequen también. Sí, estamos esperando a que se nos seque un poco y que se nos seque el foamy. Mientras tanto... Para este tipo de ojos, profe, ¿utilizamos qué? ¿Importa mucho el anchor del pincel? ¿Con qué tipo de pincel? Nosotros trabajamos, bueno, en este caso como son tan grandes nuestros ojos, podemos trabajar con un pincel plano, con un pincel redondo, más o menos de un número. Podemos trabajar, a ver, tenemos acá este que tiene un número 6, lo podemos trabajar. Claro, si ya nosotros estamos trabajando con unos ojos muy pequeños, entonces utilizamos un liner. Más, para que quede más pulido. Más pulido. Aquí vamos a utilizar el piro grabado. Sí, vamos a hacerle unas pequeñas entradas a nuestra base para que nos quede con un cierto adorno, con una cierta formita y que nuestro trabajo no se vea tan plano. Recordemos que tenemos que ensayar nuestro pirografo para que no nos vaya a quemar la pieza que estamos trabajando. Entonces, cogemos un pedacito de foamy que ya no estemos utilizando y comenzamos a probar de que él no vaya a estar muy caliente y nos termine arruinando nuestra pieza. Ahí está, ahí lo estamos probando. Entonces, bueno, en muchos programas, profe, ya hemos trabajado un poco el foamy y hemos trabajado esta técnica, pero con las personas que no tienen el piro grabado, entonces recordémosles cómo pueden utilizar para hacer este tipo de decoración o qué otro elemento pueden utilizar. Bueno, en las ferreterías se venden un implemento que se llama cautín, ese trae varias puntas, nosotros lo podemos utilizar, es más económico que comprar el pirografo o también nosotros podemos difuminar con pintura, también podemos difuminar con una pintura, por ejemplo, si nuestro proyecto es un verde así, lo podemos utilizar, colocarle un verde mucho más oscuro para que nos resalte. O si quieren, pues le pueden colocar algo de encaje o alguna cinta de colores a nuestra base para que ella resalte muchísimo más. Las perlitas también le podemos colocar, bueno, ya va la creatividad y el proyecto que nosotros, o la figura que nosotros hayamos escogido para realizar. Sí. Aquí vamos, bueno, esta técnica parece muy bonita porque le da una textura especial, se ve lindo, se ve más trabajado y es muy fácil de hacer. Sí, igual tenemos que tener en cuenta, obviamente, no solamente tocar nuestra parte de madera porque obviamente pues está caliente y nos vamos a quemar. Así quedó nuestra parte de abajo, simplemente dándole una pequeña forma para que se nos vea más agradable nuestro trabajo. Lo que nosotros vamos a hacer es simplemente colocar pegante aquí en nuestra parte y aquí y lo unimos. Recordemos que podemos colocar nuestro pegante. Puede ser con pegante instantáneo que con este debemos tener un poco de cuidado porque a veces se nos pegan los dedos y nos podemos lastimar. Entonces, este requiere un poco más de cuidado. O el que está utilizando nuestra tallerista que este deben esperar un poquito a que realice el secado para que pueda tener mejor agarre al momento de pegar. Nosotros lo hemos colocado acá, lo vamos a despegar un momento para que nos dé la guía de donde nosotros vamos a colocar nuestra línea de pegante. Sí. Y lo dejamos secar durante unos minutos. Mientras que él se nos seca, vamos a ir adelantando nuestra carita que ya la teníamos llena de pegante. Entonces, comenzamos a juntar este borde y comenzamos a darle la vuelta. Bueno, aquí por ejemplo también podemos utilizar, puede ser, si de pronto es para regalarle a la pareja o a alguien que nosotros conocemos que por ejemplo juega fútbol o baloncesto, también se presta mucho porque como estamos utilizando las medias bolas de icopor, entonces ustedes también pueden ser muy creativos y utilizar las bolitas de icopor y pintarles el balón de fútbol, el balón de baloncesto. Claro. Es de acuerdo a la creatividad de todos ustedes. O pueden utilizarlo también con gel escarchado. Hay un gel escarchado que hay en el mercado, entonces lo pueden utilizar también para decorar. Bueno, aquí nos quedó un poquito sobrando, entonces no hay problema. Simplemente le colocamos un poquito de, lo cortamos y nos queda apenas. Ya aquí hemos tapado nuestras imperfecciones, nuestras uniones y nos quedaría listo como esta parte. Ahora vamos a comenzar a trabajar nuestros ojitos, vamos a darle una segunda capa y a pulir imperfecciones. Mientras tanto, aquí tenemos el molde de nuestra nariz, es un óvalo que ya lo vamos a cortar para termoformarlo e irle montando la nariz a nuestra ovejita. Aquí va. Bueno, entonces aquí cogemos, en este caso pues porque nuestros ojos son bastante grandes, o un pincel un poco más grueso y comenzamos a darle la forma a nuestros ojos. Simplemente le hacemos un óvalo y le vamos dando una forma más redondeada a nuestra parte negra. Y yo, profe, levantémosle un poquito más para que nuestros televidentes puedan ver bien la forma en la que estamos trabajando los ojos, pues porque esta es una técnica un poquito complicada porque es diferente a lo que hemos trabajado en nuestros programas, porque siempre hemos utilizado, bueno, la ayuda ya sea de los cabos de los pinceles o tenemos el pintadojos. El pintapuntos. El pintapuntos. Entonces, bueno, aquí esta es una técnica diferente para que ustedes la puedan ver. Listo. Ya ahí hemos colocado nuestra pinturita. Mi corte perfecto de nariz. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer, mientras tanto, es pintar nuestra parte de abajo de blanco. Entonces, colocamos nuestro acrílico, en este caso, y comenzamos a pintar nuestra parte de abajo. Este es un acrílico, ¿qué tipo de acrílico es el que estamos utilizando aquí? Este es acrílico para cerámica, pero también recordemos que también podemos utilizar para pintar nuestros ojitos otro tipo de materiales. Hay personas que pues los pintan con pintura para tela o para dar sombreado también, podemos utilizar, o las tizas pastel, para dar sombreado a nuestros ojos. En este caso, sí, yo solamente voy a utilizar nuestro acrílico aquí, en la parte de los ojos, para que él tenga más consistencia. Dejamos secar por unos momentos y vamos a pasar a colocarle nuestra base. Esto es algo así, ahora que recuerdo yo, estos son los ojos como tipo Jordano. Sí, son perezosos, ojitos perezosos. Entonces, igual pues bueno, podemos hacer muchos tipos de ojos, ojos más alegres, por ejemplo. O por ejemplo, si ustedes no quieren, porque hay unas personas que no son tan diestras manejando el pulso para pintar, entonces podemos comprar esos ojitos que se mueven y les pueden poner ojitos de movimientos. Ojos móviles. O bueno, ahorita en el mercado existe una plantilla para delinear ojos. Eso todavía nos facilita mucho el trabajo. Simplemente esas las venden en los almacenes de manualidades. Las compramos y lo que uno hace es colocarla encima de la parte donde vamos a colocar nuestros ojitos y delineamos con un punzón. Aquí acabamos de termoformar nuestra nariz. La dejamos un momentico aquí que se enfríe, que se enfríe. Ella eleva sola, nosotros no tenemos que colocarla en ningún lado para que ella le ante. Este es nuestro molde del pelito de nuestra oveja. También lo vamos a termoformar, lo vamos a calentar durante unos minuticos. Y lo que hacemos es que cuando él ya esté caliente, lo vamos a colocar acá muy suavemente dentro de nuestra, encima de la cabecita para que él adquiera la forma. Entonces simplemente hacemos esto así y dejamos unos minuticos y ya queda al mismo nivel de nuestra cabecita. Vamos a pegar mientras tanto nuestras orejitas, si quieres, lo único que vamos a hacer, ya están cortadas, lo único que vamos a hacer es pegarlas de la siguiente forma. Colocamos el pegante acá y cerramos así. Esto es todo lo que le vamos a hacer a nuestras dos orejitas. El pegante acá y cerramos así. Aquí, aquí vamos entonces. Hay que tener cuidado con el exceso de pegante, ¿verdad? Que no se nos vaya a ir mucho. Aquí vamos. Aquí, limpiamos el exceso. Y es como si estuviéramos haciendo, o sea, unimos las dos punticas para que nos quede así. Unimos las dos partes para que ya nos cierre y nos dé la forma a nuestras orejitas. Hay que hacer un poquito de presión. Aquí vamos a ver con la otra, a ver si podemos. Aquí somos bastante prácticos. Aquí ya estamos colocando nuestra nariz. La colocamos un poco más abajo de nuestros ojos o un poquito montada nuestros ojos. Ya depende la forma o la expresión que le queramos dar a nuestra ovejita. Vamos a ir colocando nuestro cabello. Colocamos pegante a toda la parte. Y también lo manejamos. Si la queremos más encima de nuestros ojos o si la queremos un poco más retirado. Entonces, yo lo voy a colocar un poquito casi encima de nuestros ojitos. Ni muy atrás ni tampoco muy adelante. Esperamos a que se nos seque un poquito. Aquí está. Aquí está. Ah, bueno, quedó. Ahí está. Aquí está. Listo. Ya están listas nuestras dos orejitas. Mientras tanto, vamos a... Con un pedacito de cinta. Hemos traído un pedacito de cinta de color rosado o con punticos de la que tengamos en nuestra casa. Y vamos a hacer un moñito. Simplemente, pues, nuestro moñito. Hacemos una unión así. Y simplemente mandamos la otra acá. Le podemos colocar un puntico de silicona aquí en la mitad para que nos quede nuestro moñito. Entonces, ya me dicen que quieres colaborar haciendo el moñito con un puntico de silicona. Teníamos listo nuestro moñito. Bueno, aquí vamos a oprimir un poquitico más nuestra nariz y nuestro cabello para que nos quede bien firme. Ya casi están secos nuestros ojos. Vamos ahorita a proceder a colocarle la luz a nuestros ojos. Aquí está. Tenemos nuestras dos orejitas. Las orejitas, entonces, las vamos a colocar ya sea que las quieran... Bueno, no sé si las quieran colocar paraditas o más acostaditas para darle más... Que quede más tierna la expresión de nuestra oveja. Bueno, aquí hay que tener cuidado un poquito con la silicona, ¿no? Más cuando estamos trabajando con los niños que a veces de pronto podemos quemarnos. A ver si me dio el... Aquí. Bueno, acá ya estamos colocando nuestro pegante. En este caso estoy colocando pegante instantáneo a la parte de abajo de nuestras orejitas. Para que no se nos demore mucho y ustedes puedan ver completo, terminado nuestro proyecto. Bueno, aquí está. Este fue el proyecto que realizamos el día de hoy, que fue una ovejita. Esto es un dulcero. Depende del tamaño que ustedes deseen realizar en casa. También depende mucho el diseño que ustedes quieran hacer. Los invitamos para que participen muy activos en nuestras redes sociales, para que le den me gusta a nuestra página. Estamos en nuestro fanpage como Arte en Casa. También se pueden unir a nuestra red de amigos Arte en Casa. Allí también van a encontrar el link de nuestro canal para que ustedes se suscriban y puedan ver todos los programas que hemos estado trabajando, para que vean todos los proyectos. O si se perdieron algún programa que les gustó muchísimo y quieren seguirlo, bueno, ahí va a estar súper. Profe Angélica, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos traído este proyecto tan lindo y, bueno, tan fácil. Aquí está, miren, voy a mostrarles cómo quedó. Ya lo único que nos falta en este proyecto es simplemente colocarle el puntico blanco a nuestros ojos y si queremos le colocamos un poco de rubro en nuestras mejillas y un punto y ya nos queda totalmente terminado nuestro dulcero. El rubrocito es como el mismo que nosotros utilizamos en casa, el maquillaje de nosotros. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo los espero en una próxima emisión de Arte en Casa. ¡Gracias! ¡Gracias!